¿Qué es la relación entre la producción de la investigación educativa con la toma de decisiones? Siempre es muy compleja y es cambiante. Depende de la coyuntura histórica del momento, de la coyuntura política del momento y también de la capacidad de la investigación para generar buen conocimiento sobre lo que está ocurriendo y eventualmente propuestas sobre cómo resolver los problemas que se identifican. Ha habido épocas de esa relación entre la investigación y la toma de decisiones que han sido muy complicadas, en donde parece no existir una interacción, un diálogo, una escucha entre tanto los que producen la investigación como los que toman las decisiones. Pero ha habido otras épocas en donde eso no es así. Hay interacción, hay un diálogo y los tomadores de decisiones están atentos a través de distintos mecanismos, de distintas formas, no siempre es igual a lo que se produce. Por ejemplo, en la época del inicio de la década 70 del siglo pasado, cuando se hace la reforma educativa en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, se cambia todo el planteamiento curricular de la educación básica, primaria y secundaria, se generan nuevos contenidos, se generan nuevos libros de texto. Es una época en donde hubo una aportación muy importante de la investigación educativa a esa reforma educativa. De hecho, una buena parte de los libros de texto que se produjeron en esa época, que la audiencia recordará que es el paso de los libros de texto que tenían a la mujer simbolizando a la patria con la bandera atrás a un nuevo tipo de libro de texto. En esa época fue precisamente el personal del Departamento de Investigaciones Educativas donde yo trabajo quienes fueron encargados de elaborar los contenidos de las reformas y de los libros de texto. Entonces, hay una interacción muy directa. Y así podríamos, hay otras épocas en donde incluso la participación de la investigación educativa se expresa con el hecho de que investigadores educativos de gran relevancia llegan a ocupar puestos de decisión, de tal manera que son decisiones que se toman no únicamente, pero en buena medida tomando en cuenta lo que la investigación educativa hace. Digo, no únicamente porque la toma de decisiones está sujeta a consideraciones que van más allá. El tomador de decisiones tiene que tomar en cuenta el escenario político en el que se encuentra, el momento en el que se encuentra, los apoyos que su decisión puede tener dentro de su propio ámbito de gobierno y también otros actores en los que interactúa cualquier decisión. Actores como el sindicato, actores como los propios académicos, en fin, otros actores, incluso actores como el empresariado, sociedades de familia, que pueden interactuar. Y entonces el tomador de decisiones se convierte en otra cosa. Ya no es el investigador en sí mismo, sino es un tomador de decisiones que tiene que actuar en función de un contexto político. Eso, por ejemplo, ocurrió con las reformas educativas del último tramo del sexenio de Salinas de Gortari, donde académicos importantes que habían hecho aportaciones y después las siguieron haciendo en la investigación educativa, pasaron a formar parte de la Secretaría de Educación Pública e impulsar reformas. Y eso mismo implica que el tomador de decisiones, si proviene de la investigación educativa, convoque a sus equipos, a otros investigadores, se fije en los egresados de las maestrías o de los doctorados en la investigación educativa para reclutarlos y llevarlos a los equipos, convoque a reuniones con investigadores educativos para discutir las propuestas. Hay muchas maneras en que esto se procesa. Entonces, yo creo que la idea de que a la investigación educativa no se le toma en cuenta es una idea muy simplista y tendría que ser analizada con todo detalle. Lo que sí puede ocurrir es que un sector de investigadores educativos tenga una opinión distinta a la de otro sector de investigadores educativos y exija que el gobierno le hagan más caso a ellos que a ellos, que a estos otros. Entonces, es que a los investigadores no nos toman en cuenta. Bueno, lo que pasa es que predomina dentro del gobierno una orientación que es más proclive a cierto tipo de orientaciones de investigación educativa y es en ellos en donde se apoya, no en nosotros. Probablemente lo que haya muchas veces cuando los investigadores educativos decimos que el gobierno no nos toma en cuenta, lo que haya en realidad es una controversia entre el tipo de decisiones que el gobierno está tomando y el tipo de decisiones que a mí me gustaría o a un grupo le gustaría tomar. Ahora mismo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa está, su junta directiva está integrada por prominentes académicos que han hecho contribuciones muy importantes a la investigación educativa en el país y se encuentran ahora jugando un papel sumamente complicado en una coyuntura política en general y educativa en particular que ha sido objeto de mucho debate, mucha controversia, de mucho conflicto e incluso de violencia. Entonces eso los coloca a ellos en una posición en donde son sumamente confrontados por otros segmentos de la investigación educativa. Uno puede estar o no estar de acuerdo con el tipo de decisiones que se toman, el tipo de diagnósticos que hacen, el tipo de propuestas que están impulsando, pero lo que sí no se puede negar es que ellos provienen también de la investigación educativa. Por lo tanto, hay un nexo con la investigación educativa. Puede ser que no sea el nexo que nos guste o las decisiones que no nos gustan, pero de qué está ocurriendo ese nexo, está ocurriendo ese nexo.